Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creador inefable, que de los tesores de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles, y con maravilloso orden las colecaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Dame sutileza para orar y gracia copiosa para sentir en ti. Dame acierto para adorar, dirección para alabar y perfección para amar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Ofrecimiento a la Virgen. Virgen sagrada, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Bendita sea tu pureza, ofrecimiento a la Virgen. Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada, Virgen de vírgenes, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Ofrecimiento a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen de vírgenes sagrada, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Ángelos. El ángel de Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve. Virgen de vírgenes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las vírgenes, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, Virgen de vírgenes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las vírgenes, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve, Virgen de vírgenes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las vírgenes, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. Impocación al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave libio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, sabaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrija nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas para el cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros dos hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Foncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y resucitó al tercer día, según la revelación del Espíritu Santo. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, la Iglesia de Cristo. Creo que la Iglesia católica y apostólica fue y sigue siendo el faro de sostén desde el mundo. Pedimos para que sea libertad alabada, sostenida, y le sea concedida aún más poder de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el corazón y alma de Dios la Virgen. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo en Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilateo, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, que fue faro del mundo, la Iglesia de Pedro y oro por la Iglesia Católica, para que sea libertada, lavada, perdonada, redimida, transformada, resucitada y le sea concedida aún más poder. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del alma, del espíritu, de la mente, de la carne y la vida eterna. Creo en la liberación de la mente. Creo en la liberación del espíritu. Creo en la liberación del cuerpo. Creo en la liberación de la mente. Creo en la liberación del ser humano en el nombre de Jesús. Creo que el Dios Padre permitió que se abrieran todas las congregaciones cristianas que hay actualmente en el mundo para dar discernimiento, inteligencia, entendimiento, conocimiento, ciencia a todas las personas y almas que le buscan con sincero corazón. Creo que se originó de una iglesia y el Señor permitió que la iglesia se dividiera en muchas partes para darle a su pueblo entendimiento, discernimiento, conocimiento, inteligencia, ciencia. Creo que al final del camino, y ya comenzó ese final, los hijos de Dios todos serán llamados desde su corazón para reunirse en un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu. Creo que mis hermanos verdaderos de todas las iglesias cristianas, los verdaderos, recibirán ese llamado desde el fondo del corazón de Dios a sus corazones, y entenderán y verán. El Señor les concederá discernimiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento, y todos, todas las congregaciones separadas del mundo, se reunirán y volverán a ser una, con un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu, un solo amor. Suplico al Padre para que la Virgen sea revelada a todas las congregaciones cristianas del mundo. Pido y suplico al Padre para que la Virgen se manifieste en todas las naciones del mundo. Invocamos al Padre, invocamos al Hijo nuestro Señor Salvador Jesucristo, invocamos al Espíritu Santo, invocamos la Virgen. Invocamos al Padre, invocamos al Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, invocamos al Espíritu Santo, invocamos a la Virgen. Creo que al final del camino, y ya estamos en ello, todos los hermanos se reconciliarán, todos entenderán la gran labor de la iglesia católica, y perdonarán. Que todos se unirán en un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor. Invocamos el poder de Dios en la tierra, invocamos el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, invocamos el poder del Espíritu Santo, invocamos el poder de la Virgen. En el nombre de Jesús. Amén. Pedimos para que la Virgen reconcilie a todos sus hijos. En su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invocamos el poder de Dios, invocamos el poder de Padre, invocamos el poder del Hijo, invocamos el poder del Espíritu Santo, invocamos el poder de la Virgen. Invocamos el poder del Padre, invocamos el poder del Hijo, invocamos el poder del Espíritu Santo, invocamos el poder de la Virgen. Madre, Reconcílianos a todos tus hijos En el nombre de Jesús Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del maligno y del mal Amén